como están todos mi nombre es paola es un gusto que me estén acompañando una vez más les agradezco también a los que recién se han suscrito a mi canal si no lo has hecho que esperas tiene que hacerlo para que forme parte de esta gran familia vamos a dar inicio con la información pero antes ojo no se les olvide pasar a dejar sus respectivos likes y también sus opiniones sobre todo lo que vamos a estar hablando en este vídeo en esta oportunidad vamos a leer lo que dice forbes méxico biden ordena a su gobierno estudiar creación del dólar digital y riesgos de criptomonedas la orden de biden requerirá que el departamento del tesoro el departamento de comercio y otras agencias clave preparen informes sobre el dinero del futuro y el rol que desempeñarán las criptomonedas la orden de biden requerirá que el departamento del tesoro el departamento de comercio y otras agencias clave preparen informes sobre el dinero del futuro y el rol que desempeñarán las criptomonedas la investigación de amplio alcance sobre el mercado de criptomonedas que superó los 3 billones de dólares en noviembre es esencial para garantizar la seguridad nacional la estabilidad financiera y la competitividad de eeuu y evitar la creciente amenaza del delito cibernético dijeron funcionarios del gobierno analistas ven la tan esperada orden ejecutiva como un claro reconocimiento de la creciente importancia de las criptomonedas como el bitcoin y sus posibles consecuencias para los sistemas financieros estadounidenses y globales el crecimiento de las criptomonedas ha sido explosivo dijo dalip zayn asesor adjunto de economía y seguridad nacional en una entrevista con cnn las criptomonedas y los activos digitales pueden afectar la forma en que las personas acceden a la banca si los consumidores están seguros y protegidos de la volatilidad y la primacía del dólar estadounidense en la economía global el decreto es parte de un esfuerzo por promover la innovación responsable pero mitiga el riesgo para los consumidores inversores y empresas dijeron en un comunicado brian dice director del consejo económico nacional y jake sullivan asesor de seguridad nacional de la casa blanca somos conscientes de que la innovación financiera del pasado con demasiada frecuencia no ha beneficiado a las familias trabajadoras al tiempo que exacerba la desigualdad y aumenta el riesgo financiero sistémico dijeron una de las medias clave del decreto ordena al gobierno que evalúe la infraestructura tecnológica necesaria para una posible moneda digital que será creada por la fed una versión electrónica de los billetes de dólares ustedes que creen amigos que joe biden lo que quiere hacer es competencia a las criptomonedas que ya existen y